Asaltante despoja de sus pertenencias a una mujer y la arrolla con su carro. Una cmara de seguridad captó el momento exacto en que un delincuente arrolla a una mujer que fue su víctima de asalto, el hecho ocurrió en horas de la mañana de este fin de semana en la colonia alemán de Tegucigalpa, y muestra cuando un asaltante se baja de un carro e identifica a una víctima, una mujer identificada como la abogada Alejandra Nazaret Hernández Vallecillo de 31 años. Se escucha como ella empieza a gritar e inicia un forcejeo, pero él le quita las pertenencias y vuelve a su carro. Cuando el ladrón huía la mujer se lanzó al carro para detenerlo, pero lo que causó es que la arrolló y escapó rápidamente del lugar llevándola arrastrada. La mañana de este lunes 30 de octubre lastimosamente se reportó la muerte de la abogada Alejandra Vallecillo de 31 años, quien fue llevada al hospital debido a que el asaltante la arrolló con su carro causándole heridas mortales. Luego de que se difundieran las imágenes del asalto, 72 horas después del hecho el sujeto fue identificado y detenido por la Policía Nacional, al delincuente de 34 años se le acusa de los delitos de robo con violencia e intimidación y homicidio de la abogada. La detención se realizó en la colonia Ato de Enmedio, lugar donde residía el hombre cuya identidad no revelaron, así lo dieron a conocer en sus redes sociales de la Policía Nacional, de P y arresta a sujeto luego que se hiciera viral mediante un video cuando despojaba de sus pertenencias a una fémina en la colonia alemán de Tegucigalpa, y muestran las fotos del arresto y presentación del acusado con el carro que participó en el hecho criminal. Conmigo el comisionado José Miguel Martínez Madrid, lamentablemente y las imágenes de este video que tenemos en recuadro hablan sobre una persona que primero fue asaltada, luego el conductor de este vehículo la arrastró por más de 50 metros. Lo lamentable aquí Evangelina es que esta abogada de profesión ya ha fallecido. Comisionado Martínez Madrid, buenos días. La Policía Nacional se une al dolor de la familia Hernández Vallecillo. Ellos han perdido a su hija, a su hermana, una profesional del derecho, Alejandra Nazaret Hernández Vallecillo, 31 años de edad. Nosotros tuvimos acceso a la información a este video que fue analizado por los técnicos de una forma forense por parte de la DPI. El video por sí solo habla. Ella sufrió un atraco, robo con violencia, por parte de un individuo que no le bastó con robarle, sino que también la atropella. La atropella y recorre más de 50 metros de pavimentada con su cuerpo, arrastrando su cuerpo. Ella después de esto fue trasladada a un hospital y lamentablemente hace poco ha perdido la vida. La Policía Nacional reaccionó inmediatamente el viernes después de recibir el video. Pusimos a nuestros equipos a trabajar y en menos de 72 horas ya lo teníamos capturado. Gracias a la colaboración de varios vecinos de la colonia alemán que han colocado cámaras de seguridad en los portones de su casa, en las aceras, es que se logró recopilar la información de este conductor del vehículo y rastrear toda la ruta que él tomó hasta identificarlo e individualizarlo. Es así como se le captura el día de ayer y ya él es puesto ante la orden de los tribunales competentes y el día de hoy por la mañana es trasladado ante o a la Penitenciaría Nacional de Támara. Ahora, comisionado José Miguel Martínez Mardrid, ¿qué va a pasar con este hombre que luego de asaltar a esta joven la atropella, luego la arrastra por 50 metros? Puntualmente, ¿qué va a pasar con ello? Una vez que la Policía Nacional le da captura, ¿cuál es el procedimiento para seguir esta cadena hasta que llegue al juzgado? Bien, la atificación era por homicidio en su grado de tentativa y robo agravado. Sin embargo, ahora, tomando en consideración los hechos y que el ahogado ha perdido la vida, definitivamente es un homicidio. Nosotros estamos pendientes de recopilar más datos, los antecedentes y también solicitar a la población entera, si reconocen a este individuo y han sido víctimas en el pasado de él, inmediatamente poner la denuncia para que se incremente la pena. Gracias, comisionado José Miguel Martínez Mardrid, director de Comunicaciones Estratégicas de la Secretaría de Seguridad. Evangelina, lamentando esta situación que esta profesional de el derecho ha perdido la vida hace unos 45 minutos al interior del hospital Escuela. Con las imágenes de Salvador Sandoval Pino, Evangelina, contigo adelante. De inmediato, la Policía Nacional ha hecho efectiva algunas fotografías, las que ven ustedes en su pantalla, pertenece este vehículo a un hombre que el pasado viernes, pues se encontraba ubicado en la colonia Alemán, en la capital, en donde ha forcejeado con una joven abogada, le ha robado sus pertenencias y no solamente le ha robado sus pertenencias, también la ha embestido y la ha arrastrado por aproximadamente 50 metros. Les confirmábamos aquí en Noticieros hoy mismo, hace unos instantes, que lamentablemente la abogada ha fallecido en el hospital Escuela. Aquí está el vehículo, no sé si podemos poner también el video, mi querido Julio, para que logremos identificar. Este vehículo es el que conducía este hombre que ha sido capturado ya por la Policía Nacional en la colonia El Ato de En Medio. La Policía Nacional hizo su trabajo y luego de conocerse la viralidad de este video, logró darle detención a este hombre en la colonia El Ato de En Medio. Este vehículo es el que utilizaba, llevarán ustedes también el video para que hagamos el comparativo. Es el que utilizaba al momento que, mediante intimidación y mediante la fuerza, mediante la violencia, logró arrebatarle las pertenencias a esta abogada que se ubicaba en la colonia Alemán, aquí en la capital de la República, pero que además la embistió con su vehículo y la arrastró 50 metros, causándole la muerte días después. Hoy particularmente que se ha confirmado su deceso en el hospital Escuela. El Ato de En Medio 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 El Ato de En Medio